Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video en nuestro canal. Les saluda a su amigo Lorenzo Juárez. Yo soy un consultor independiente, igual que tú, en Immunotech. Gracias por estar aquí. En este video vamos a aprender cómo tú puedes hacer un flyer para poder invitar a las personas a que lleguen a tu reunión. Y no vamos a hacer un diseño muy sofisticado. Lo que te voy a enseñar es muy sencillo. Vas a descargar la plantilla que Immunotech te deja en tu centro de negocios y simplemente vamos a editar esta plantilla y vamos a hacerla conforme a nuestra reunión de Immunotech. Ya sea reunión, ya sea entrenamiento. Así es que vamos a ir a la computadora y vamos a ver esas plantillas directamente y las vamos a bajar directamente desde tu centro de negocios. Así es que vamos a ver. Ya que estamos aquí en la pantalla de mi computadora, pues ya saben, vámonos a Google a buscar lo que es tu página de Immunotech. Yo ya aquí ya tengo mi acceso directo. Entonces simplemente le doy clic. Voy a iniciar sesión. Voy a poner mi número de identificación, mi contraseña e iniciar sesión. Voy a cerrar aquí estas pestañas y bueno, vamos a entrar a nuestro centro de negocios. Si tú haces esto paso a paso, vas a poder hacerlo también para tus reuniones. Así es que vamos a ir a recursos. Vamos a ir a biblioteca de recursos. Y aquí en la biblioteca de recursos en Estados Unidos o en el país donde te encuentres, vas a poder descargar. Si vas a poder descargar esta plantilla. Entonces vamos a ir a ver a donde dice herramientas de venta y vamos a poner presentaciones PowerPoint. Y aquí vamos a ver la presentación. Dice nuevos templates para tus eventos. Sí, entonces vamos a hacer esto. Vamos a descargar esta en español y fíjense ya se está descargando la presentación. Ahorita que déjenme cambio aquí la pantalla para que vean. Sí, aquí ya se descargó. Aquí estoy seleccionando. Entonces simplemente vamos a ir a ver mostrar en el buscador donde se descargó nuestra nuestra presentación. Aquí está en PowerPoint. Sí, entonces vamos a empezar a editar esta presentación. Simplemente le doy un doble clic. Uno, dos, para que abra. Y me lo está convirtiendo de PowerPoint a lo que yo utilizo en mi computadora, que es este Keynote. Sí, entonces es un software totalmente gratuito que viene en todas las computadoras Mac, en los iPads. Sí, y fíjense aquí ya nos dan los dis, vamos a decir los márgenes de nuestra diapositiva. Vamos a ver qué márgenes tiene y está personalizado a 612 por 696 pixeles. O sea, de forma, vamos a darle un poquito más, más para que lo vean en toda la pantalla. Sí, entonces si se fijan en estas, en esta diapositiva, en la siguiente, toda esta información es editable. Si alguna de estas a ti te interesa utilizarlas, sí, fíjate aquí panel de historias. Tú puedes utilizar todo esto y poner el nombre, el apellido, el rango de la persona que va a participar. Si tú quieres poner solamente si es panel de historia o si quieres hacer un Descubre Inmunotech, incluso aquí hay Descubre Inmunotech Internacional. Si quieres utilizar este flyer, está bien diseñado por Inmunotech. Entonces puedes utilizarlo. Capacitación, fíjate, capacitación de producto. Incluso puedes utilizar esta también. Bien, incluso aquí cambiar la bandera, ponerle la bandera de Estados Unidos. Sí, y bueno, aquí tenemos algunas, algunas banderitas que podemos utilizar. Sí, un ejemplo aquí, este. Es editable la hora. Sí, si tú le das clic. Sí, puedes empezar a editar. Muy bien. Entonces vamos a poner que tienes una capacitación y vamos a decir que es de producto. Y claro, no es el 7 de mayo. Vamos a ponerle aquí tal vez la fecha de hoy, febrero 18. Sí, entonces ponemos aquí. Simplemente le damos un clic. Ponemos 18 de. Vamos a ponerle febrero. Sí, entonces ahí lo vamos a poner. Este también lo podemos incluso mover. Y poder hacer esto un poquito más grande. Así. Y podemos moverlo para arriba, para abajo. Poner esta línea. Ahí. Sí. Producto. Tal vez si tú quieres darle un formato un poquito más, un tamaño más grande para que se vea. Entonces vamos hacia nuestro panel de trabajo para cambiarlo. Y podemos ponerle producto. Capacitación, tal vez la quieres poner de otro color. También lo puedes hacer. Pero yo te digo, puedes utilizar este sin ningún problema. Entonces, ahí está. A las 5 pm. Igual puedes cambiarlo. Vamos a decir 7 pm. Y con la participación de esto lo puedes dejar así. Vamos a acomodar este un poquito aquí. Que quede centrado. Perfecto. E incluso lo puedes hacer un poquito más grande. Si tú gustas. Para que se vea la fecha y la hora. Así. Entonces ya estamos acomodando. Y vamos a decir que tuviéramos hoy un evento. Entonces, estos cuadros son cuadros solamente en blanco. Sí. Entonces un ejemplo. Vamos a poner aquí el nombre y el apellido. Un ejemplo. Lorenzo Juárez. Sí. Y el rango. Vamos a ponerle aquí. Diamante. Y vamos a poner acá un ejemplo también. Simplemente está para darle clic y editarlo. ¿No? Alma Guevara. Igual aquí vamos a ponerle diamante. Sí. Igual al mismo este. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle Eric. Molina. Sí. Rango. Ponemos aquí plata. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos las fotos. ¿No? En lugar de estos cuadros. Pues vamos a poner la foto de los participantes. Y lo que yo te recomiendo es de que le digas a las personas que se tomen una foto. Con un fondo blanco transparente. Si tú quieres. No. Un fondo de un color sólido. Porque le vamos a quitar el fondo y le vamos a hacer transparente. Perdón. Sí. Entonces, pues estos cuadros pues no lo vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, por aquí yo ya tengo. ¿Sí? Ya les quité el fondo a alguna de las fotos. Por aquí las voy a buscar. ¿Sí? Un ejemplo. Aquí está Alma Guevara. Voy a seleccionar. Y la voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí está la foto. Entonces, igual a esta foto le damos doble clic. Y ya la podemos hacer o recortar al tamaño que tú quieras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quitarle el fondo a las fotos? En Keynote se puede. Pero incluso también hay softwares que nos permiten quitar el fondo totalmente gratuito. Solamente que la resolución tiende a bajar o a disminuir. ¿Sí? Un ejemplo. Aquí la puedes poner. Lo que me gusta es Keynote porque tiene aquí varios formatos o estilos que le puedes dar a la imagen. ¿No? Aquí con un, vamos a decir, con una sombra. ¿Sí? O con un fondo negro. Si te fijas, acá está el fondo. Y uno puede difuminarlo. Aquí hay más cosas que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, si eres un usuario de Mac o de Apple, de los artículos de Apple, tú puedes tener Keynote. Totalmente gratis. ¿Sí? Ya sea en tu iPad, tu iPhone o tu computadora Mac. Entonces, pues, voy a mover este cuadro. Porque, pues, no lo utilizo. Un ejemplo. Y aquí pondría a Alma Guevara ahí. Y vamos a poner otra foto. Si te interesa saber cómo quitarles el fondo a estas fotografías. ¿Sí? Yo te digo, mira, puedes utilizar un fondo verde. Puede ser verde o puede ser amarillo, pero que sea un color liso en la parte de atrás. Y aquí mismo, en Keynote, hay una forma que se llama Alpha Channel o vamos a decir color alfa. Aquí lo tengo yo en mi barra de tareas en la parte de arriba. Y simplemente selecciono el color verde. ¿Sí? Y lo voy, este, quitando. Si te fijas, lo va quitando. 16%. Ahí. Y, pero si lo quito mucho, también me quita lo que es el traje. Aquí lo voy a dejar así. Entonces, esta es una forma y te fijas el color, este, el verde es diferente. Entonces, ya le va quitando el color verde a la fotografía. ¿Sí? Vamos a quitarle un poco más. Y ahí está. Incluso voy a hacer un poquito más grande aquí para incluso ir hasta acá. Mero a, en la foto, mero al fondo para que podamos quitar todo el color verde con lo que es Keynote. ¿Sí? Entonces, no se quita muy, muy bien todo, 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 pero, este, hace un muy buen trabajo. Si te fijas, mire, aquí es la forma de cómo podemos quitar el fondo de una fotografía. Pero tiene que ser un color, este, plano, sólido, o sea, amarillo, rojo, blanco, el que tú quieras. Pero tiene que ser un color sólido que no tenga un fondo atrás porque es mucho más difícil de quitarlo. Aquí, en mi experiencia, este, el color alfa. ¿Sí? Entonces, eh, acomodamos la foto y la hacemos, bueno, podemos recortar incluso dándole doble clic a nuestro, a nuestro cursor. ¿Sí? Y lo podemos hacer del tamaño, pero vamos a quitar el cuadro que ya no lo utilizamos. Y vamos a poner un ejemplo. Ahí está. ¿Sí? Estamos a bajarle un poquito más. Y, bueno, y así, así igual las otras fotos de Eric. Vamos a ver si, eh, por aquí, creo que no tengo alguna foto de Eric, pero un ejemplo. Simplemente, vamos a seleccionar, vamos a la multimedia, vamos a seleccionar alguna otra foto de mis archivos. Sí, incluso, sí, vamos a seleccionar este, esta foto de color, que tiene el color verde. Vamos a decir, y vamos a cortarla. Le damos doble clic en la foto y arrastramos, sí, de color verde. El color verde lo vamos a disminuir y vamos a poner prácticamente nuestra foto. Si este fondo, eh, fue, si te digo, color blanco, no importa. Sí, lo puedes, lo puedes quitar aquí en, en Keynote, el fondo de la foto. Es un ejemplo, simplemente puse las mismas fotos, pero para que ustedes vean y se animen a editar estas fotos, estoy seguro que en, en PowerPoint, en Google Slice, también se puede hacer. No en el mismo diseño, porque cada programa, pues, tiene su, sus, sus estilos, sus, sus fuentes, sus artículos que uno puede poner. Entonces, eh, ¿qué más podemos cambiar? Bueno, la bandera que no es de México, vamos a decir que sí, pero también la puedes cambiar o la puedes quitar. Conéctate por la página de Facebook. Si vas a transmitir por Facebook o si vas a transmitir por Zoom, sí, vamos a decir, inmunoteca en español. Vamos a decir que la página no es de Facebook, sino, eh, Lorenzo Juárez, un ejemplo, así está. Y, que sea tu página de Facebook, sí, muchas personas, eh, están visitando la página de Inmunotech, está muy bien, pero tú puedes hacer tus propias transmisiones, sí, conéctate por la página de Facebook, Lorenzo Juárez. Entonces, si te fijas, aquí ya tú estás editando tu flyer, sí, entonces puedes poner acá incluso consultor independiente. Un ejemplo, si quieres, vamos a seleccionar esta foto, esta letra, perdón, vamos a presionar la tecla Option en tu, en tu Mac y vamos a arrastrar. Y bueno, vamos, ya que se hace una copia, aquí vamos a poner, eh, consultor independiente, vamos a ponerle así, consultor independiente. Y vamos a bajar el, 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 el tamaño. Seleccionamos y bajamos el tamaño, sí, para que se vea de esa forma. Y así lo puedes dejar, sí, siempre hay que poner en nuestros, en nuestros flyers, que vamos a hacer, este, vamos a ponerle aquí Alma también, para que se vea bien. Como te digo, es un ejemplo, sí. Ya tú buscas las fotos de los participantes y las empiezas a colectar, a poner en tu flyer, de esta forma. Y lo mismo puedes hacer en el siguiente, sí, cambia la fecha, cambia los nombres, cambia la bandera. Un ejemplo, si es en Colombia, aquí tengo las banderitas, o es en Perú, simplemente agarro, selecciono la bandera, le doy Control C, voy a mi flyer que estoy editando, esta banderita la muevo para un lado, y le doy Control B, aquí se me pega la bandera de Colombia. Un ejemplo, que fuera en Colombia, nuestra reunión, ahí está, sí. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que tienes que hacer para que se descargue en un formato que tú lo puedas compartir en tus redes sociales? Sí, entonces, si vas a la parte de arriba, vas a lo que es Keynote, Archivos, y le das donde dice Exportar. Entonces, puedes exportar todo este documento como un PDF, un PowerPoint, un video, o incluso una imagen, que es la que vamos a utilizar. Vamos a ponerle Imagen, y vamos a ponerle que solamente la diapositiva número 1. Entonces, 1 de 1, y vamos a poner una imagen, dice una JPEG de alta calidad, o PNG. Esta es la más recomendable. Entonces, le da Siguiente, y lo va a empezar a descargar. Aquí le vamos a poner un, vamos a decir un nombre a nuestro documento, ¿no? Flyer de producto. Vamos a ponerle así. Y lo vamos a poner en una carpeta que es de descargas, para que así, tú mándale a tu carpeta, si es una carpeta de solamente flyers, si la quieres mandar incluso al escritorio, ¿sí? Tus documentos o descargas donde tú tengas la carpeta donde dices tú descargas. Yo lo voy a poner en descargas, y ahí le voy a poner exportar. Entonces, este documento, PowerPoint, y vamos a ir a ver aquí en mis descargas, ¿sí? Aquí les estoy mostrando. Aquí está mi carpeta. Entonces, lo abro, y aquí está mi flyer ya listo para poder compartir en las redes sociales. Es un flyer muy bonito, o sea, bien diseñado como un profesional, sin ser un diseñador gráfico. Incluso en la parte de aquí de la orilla se ve un poco blanco. Vamos a ir un poco aquí a la presentación, y fíjate, este fondo lo puedes recorrer, y ahí queda ya totalmente blanco. Totalmente cubierto. Vamos a moverlo un poquito más hacia afuera, para que no quede blanco en las orillas, ¿sí? Entonces, ahí está ya tu flyer de Immunotech, ¿sí? Tu flyer de Immunotech. Todo, todo un profesional creando tus flyers. Como te digo, si necesitas información, tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. ¿Cómo es que le puedes quitar el fondo a una foto? Tal vez si no tienes Keynote en un sitio web, si te interesa, pues déjame en los comentarios, y con todo gusto hacemos un video. Creo que ya tengo un video sobre de eso, pero podemos volver a repetirlo, para que puedas quitarle el fondo a tus fotografías, y así las descargues en el fondo, y tengas un fondo transparente, y las puedas ver así como las estamos viendo. Así es que, bueno, eso sería todo por hoy. Gracias. Espero que te suscribas al canal, si te gusta el contenido, adelante, suscríbete, compártelo, para que así tus líderes y tus socios, pues aprendan a hacer estos flyers, y así seamos más independientes. ¿Sale? Así es que, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.